Pues bueno chavales, si queréis comprar monedas, estáis abajo en la descripción U7Buy, la mejor página para comprar monedas Y utilizando mi código ESPA, os hacen un 5% de descuento Aprovecha que ahora están bastante baratitas Y compra tus monedas abajo en la descripción Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y como veis en el título, vamos a abrir sobre de icono Medio asegurado, de los truques obviamente, ¿vale? Pero, deciros que la semana que viene, seguramente porque se ha filtrado Va a salir icono medio, también asegurado, pero en SBC Así que si quieres que te lo abra, déjame por aquí tu mensajito por Instagram En mi Instagram claramente, y te lo abriré Así que vamos a ver qué es lo que sale Si queréis más vídeos de iconos asegurados, dejar todos un buen like Suscribiros al canal, muy importante chavales A ver si llegamos prontito a los 60.000 Que últimamente no sé qué pasa, que no subimos nada de suscriptores Todo el mundo que no se ha suscrito, que se suscriba ahora mismo, ¿vale? Tienes 3 segundos, 3, 2, 1, suscríbete y vamos con el vídeo Bueno chavales, como veis en el título, icono medio de Xavier ¿Vale? Suscriptor de Panamá, ¿vale? Os quito aquí que tengo suscriptores en Panamá Muchísimas gracias Xavier, tío, por dejarme el sobre Como veis, este es su equipo, ¿vale? Tiene a Pelé Baby, que le salió en el icono asegurado base Así que si le sale otro tocho aquí en el icono medio, se la saca, ¿vale? Este es el equipo como veis No sé si está jugando a FUT Champions, Xavier, ¿está jugando? No, no estaba jugando Pero bueno, me ha dejado también aparte 5 sobres más aparte del icono medio Así que vamos a ver si le sacamos algún Future Star o algo Como veis, tiene por aquí los sobres y el icono medio de este jugador ídolo medio Así que vamos a empezar con los sobres normales Le voy a hacer el truco porque no sé si imagino que sí Vamos, que verá los vídeos del canal y eso Que yo cada vez que hago el truco mínimo hago saco Así que vamos a confiar en que funcione Y como ya sabéis, chavales, si alguien quiere que le abra icono medio próximamente Que me hable por Instagram, que lo tenéis por ahí en el marco, ¿vale? Y en la descripción y tal Y vamos a ver si camina algún sobre de estos antes del icono medio El icono medio, como veis en el título, lo vamos a hacer con escondite Y vamos a ver si tiene suerte Xavier o no Bueno, claro, si se ve ahí en el historial que ha jugado bastante Tiene el historial negativo Yo no sé si va a significar algo para el sobre de icono Porque la gente dice muchas veces que cuando tiene el historial negativo Te salen cosas mejores No sé si es verdad, la verdad, pero bueno Entonces, chavales, vamos a venir al sobre de 45.000 Luego el sobre de icono medio, ¿vale? Y vamos a rezar por el toque alto, ¿vale? Vamos a ver Ojo, aquí hay algo Ojo, ¿qué es? Manos de match, manos de match, ¿eh? Manos de match, ojo ¿Quién es? Soltero Bueno, manos de match No sé si va a entrar algo, imagino que no Pero ahí está Miñoles, manos de match Jugador del partido nacional Ahí está Vale, también creo que han sido los primeros que han salido No ha habido más A ver cuánto va a alegrar no valdrá mucho Efectivamente va a ser el descarte, ¿no? Sí, ahí está el descarte Y ahora sí que sí, chavales Vamos con el sobre de icono medio Vamos a ver qué es lo que le sale Xavier, no mires, ¿vale? No mires porque si no, no tiene gracia El escondite Entonces, lo que yo voy a hacer es darle a la X Pongo la pantalla en grande Que se me vea a mí, ¿vale? Y me doy la vuelta Así que Hacemos el truco Espérate Xavi, vete dando la vuelta No mires Y vamos a ver La reacción De los dos Ahí, espérate Que me sale bien el truco No, no, no me sale bien No me sale bien Que realmente con el icono No sé si funciona o no ¿Vale? Pero bueno Ah, la abrimos normal Da igual Paso de rayarme con el truco Que al final no sale nada Le doy, chavales Le doy Pongo la cámara en grande Me doy la vuelta ¿Vale? No miro nada Lo salto ¿Vale? Lo estoy saltando ahora mismo Y no puede ser repetido Se supone Porque solamente tiene Sí, ni a Pelé Y los dos son baby Creo Vale Ya se ha guardado creo Me doy la vuelta Sí, ya se ha guardado Vamos a ver Xavi ya te puedes dar la vuelta El icono del Xavi Xavi, chavales Estoy nervioso Es icono medio Es icono medio Vamos a ver Mi club Vamos a empezar Por países No, por países claro Porque es que si Ya vamos por posición Acabamos rápido Vale, por países El primero era Ucrania Ucrania esperemos que no sea Esperemos que no sea Ucrania Vale, Ucrania no es Perfecto Vamos con el siguiente Ucrania es el primero Luego venía Es que hace tiempo Que no grabó Icono asegurado En plan de De escondite Suecia Vale, Suecia ¿Puede ser Larsson? ¿Larsson? No No es Larsson Bien Vale, vamos con el siguiente Rusia Ojo Yashin 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 No es Yashin Es Akinfev Rumanía Vamos con Rumanía Rumanía no No, no es Hagi Bien República de Irlanda Y República Checa Seguido los dos Por favor que no sea aquí No es King Bien Xavier está nervioso Lo estoy escuchando aquí Respirar Fuerte República Checa Creo que aquí no hay Ninguno más Sí, Portugal Pero Portugal lo saltamos Paraguay Panamá Mira, Panamá ¿De dónde es Xavier? Vamos con Nigeria Por favor, no Ococha no Vale, me he cagado He visto aquí a Oshime Y no sabía que Vale, vale, vale No, no, no No es Ococha México Güey Hostia Me ha cojonado Me ha cojonado Xavier Menos mal que no Liberia Puede ser Güeya Pero ya no está Kosovo Kazajistán Jordania Uff Japón Madre mía Madre mía Por favor No Japón Tomiyasu Tomiyasu No te conoces Ni en tu casa Japón Japón El siguiente Irlanda del Norte ¿Vale? Irlanda del Norte Ves No es A ver Llega a ser Ves Y es buen Buen icono La verdad Creo que ya no hay nadie más aquí Granada Librialtar Español Ahí está Gana Gana Ojo Ojo aquí Obviamente Faba claro que iba a salir de 100 Porque es que Ya lo tenía Escúchame Te interesa por ejemplo Gales obviamente no Pero Dalglish por ejemplo Hombre es que Dalglish sería un pedazo de De icono medio La verdad Y puede ser Chavales Por eso le he dicho Hostia Finlandia No es la Finlandia El mismo No es por favor Lo he visto blanco y me he cagado Lo he visto blanco y me he cagado Vale se viene Finlandia Vale Seguimos Escocia Escocia Puede ser Dalglish Puede ser Dalglish Dalglish No es Dalglish No es Dalglish Vale Dinamarca No es tampoco Dinamarca Chavales ¿Quién es? Vamos a ver Cosa de Marfil Didi Drogba No Tenemos a Dumbia Ahí está Pero ese Dumbia era el falso Ese no era el chetado de hace años Cosa de Marfil Creo que aquí no hay ninguno más Chipre Camboya Cabo Verde Nada Seguimos Seguimos Falta Bulgaria Y el top 9 Que creo que sea del top 9 O que sea más guapo No es vulgar El chavales Es del top 9 Vale Se viene Es del top 9 Vamos al lío ya Del tirón Xavi ¿Cuál empiezo? España Inglaterra ¿Cuál empiezo? España Alemania Vale Empezamos con Alemania O es parte de Holanda No Empezamos con Alemania Puede ser Alemania Chavales ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? Le doy Le doy Alemania No es Alemania Nadie Vale Quitamos Alemania Yo voy a darle a España Vale Porque España Creo que junto con Inglaterra Es de los peores Chavales ¡España! No es España Hostia Traoré que he chetado No es España Vale Por favor Que no sea Chile Chavales Como sea Chile Soy el hombre del chaleplay Porque a mí ya sabéis que me salió Por favor no En Chile no Hostia Me he cagado Gerard Vale Tampoco es Chavales ¿Quién es? Vale Hemos quitado ya Inglaterra Alemania Y España Vamos con Italia Vale Italia me ha pedido Maldini Si sale Maldini Creo que va a estar muy conforme Porque me ha pedido él Vamos Así que venga Maldini Vallo Vallo Bueno No sé si te interesa o no A ver Malo No creo que sea La verdad Pero Podría haber sido Maldini Ya que ha salido italiano Que sea Maldini Bueno Vamos a ver como se queda el equipo de Xavier Con ese Vallo Chavales Pero como estoy diciendo Podría haber sido Maldini Porque me había pedido él Antes que Aniazario Antes que Maradona Y eso A Maldini Y le sale Vallo No sé si lo pueden meter por ahí Porque claro Tienes a Cantella Así en el defensivo Te voy a poner por aquí abajo Y chavales Si podéis decirle a Si puede decirle a Xavier Cómo puede meterlo a Vallo Estaría bien en los comentarios ¿Vale? Porque es que no sé Cómo lo puede meter Yo solo voy a cambiar por Cantella Pero claro Si cambia a Cantella Es muy ofensivo Y se queda solamente con Xavier Para defender Pero bueno Yo la alternativa que te doy No sé si os parece la mejor Chavales Es que cambies A Aubameyang Por Pelé ¿Vale? Poner en plan Pelé de delantero Vallo de Mceo Cantella y Xavier De defensivo Y Vallo de Mceo Y Pelé de delantero Es lo que yo pienso Yo creo que es lo mejor La verdad Así que chavales No sé qué me ha parecido Podría haber sido Maldini Que es lo que quería él Pero bueno Espero que hayáis gustado el vídeo Chavales Dejar todos un buen like Y suscribiros al canal Para más iconos medios ¿Vale? Próximamente saldrá Icono medio asegurado ¿Vale? Porque este lo ha conseguido Xavier Con el tema de los truques y tal Pero próximamente saldrá El icono medio asegurado Y si queréis que os lo abra Hablarme por Instagram Que lo tenéis por ahí En el marco ¿Vale? No me tiene falta Igual que el canal Y os lo abriré ¿Vale? Y también obviamente Me haré yo el mío Así que Espero que hayáis gustado Chavales Dejar todos un buen like Suscribiros al canal Y muchísimas gracias Xavier Por dejarme tu sobre Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Chao